Manos arriba, esto es un registro. Empezamos, nuevo vídeo del garaje, vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Creo que vamos a enlozar la caseta y enlucir el techo para dejar esos zanjados porque necesito meter cosas ahí. Pero antes de nada voy a terminar de poner el panel LED que me queda del techo y voy a conectar los 6 de aquí junto a ese LED, o sea, junto a ese panel. Todo junto, o sea, todo lo de este lado irá en un interruptor, aunque de momento irá en un enchufe. Pero voy a hacer eso rápidamente y ya continuamos con algo un poquito más entretenido que eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Vale, los 4 paneles y los 6 cositas largas esas, y ya estaban. Y lo he conectado todo al mismo enchufe, así que vamos a encender todo a ver qué tal se ve. Bueno, voy a alumbrar un poquito más bien hacia abajo, hacia abajo, ¿no? Así. Y a la zona más bien. Y se está haciendo ya de noche, son las 6 y pico, las 7, entonces es el momento perfecto para probarlo. Bueno, vamos a ver, ya he hecho las conexiones aquí, esperemos que las hayas hecho bien. Ahí lo lleváis. Toma. Ahora sí que se ve bien. Esto ahora tendría hasta demasiada luz aquí. ¿Te veis? Demasiada luz. Ahora. Fijaros, ¿eh? Ahora sí. Esto es que esto ya está demasiado... Ahora sí. Casi que demasiada luz. También he pensado que estoy alumbrando hacia los focos. Pues eso es lo que hay. Yo hubiera estado bien algo por aquí, ¿verdad? Pero no quiero meter aquí, como también tengo la fuente de luz esa, que la vamos a atenuar, como me dijiste vosotros, con un metraquilato tintado. Pero ya veis la zona de trabajo. Perfecta, ¿eh? Y así me veía a mí. Muy bien también. Tengo el problema ese, pero bueno, aún así. Como ya es un poco más curva, no molesta tanto, pero sí que molesta un poquito. Pero por lo demás, fijaros. Ahora se hay luz bien. Me puedo mover tranquilamente y tenemos luz. Y eso, voy a hacer lo que me dijiste. Y voy a buscar metraquilato ahumado para, en lugar de meter otra fuente de luz, reducir esa. Que es lo que me está molestando, es que hay demasiada luz lateral hacia aquí y no se compensa de allí. Entonces, bajamos esta. Ya os digo, con esto que tengo ahí, tengo luz sobrada para todo el taller. Pero, claro, necesito que esa sea más floja. Porque es más fuerte que los focos, cuando es de día y hace mucho sol. Entonces, me jode si grabo así, de lujo. Pero cuando grabe a contraluz, ya me está jodiendo. Así que nada, eso zanjao. Voy a recoger esto y seguimos con otra cosita. Bueno, Manolo va a lucir el techo de la caseta. Madre mía, que polvo tiene esto, ¿no? Esos capas fines que he comprado yo el otro día. Vamos, un mortero fino. Y la idea es enlucir todo esto. Ahí se da tiempo de hacerlo hoy, mientras estoy haciendo otras cosas. Y todo eso lo termina de enlosarlo, que falta lo que son las losas más coñazos, que son las que hay que cortar. ¡Audio! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues vamos a poner el taladro este mismo. Me va algo mejor que el otro. No sé si tengo que comprar un taladro, pero ya. De estos de batería, unos huelecitos. Casi que será la misma. PH2, ¿no? PH2. No vale. No sé cómo vale el... PZ o yo decir. Tú tienes una peseta. Una peseta de la antigua, ¿no? Bueno, vamos a por la placa, madre mía. La placa lleva un enchufe. Fijaros ahí. Lleva un enchufe. Entonces... Hostia, la cámara tiene 8% de batería. Madre mía. Bueno, vamos al lío. Tiene un enchufe ahí. Entonces, no sé si hacérselo antes el agujero, pero es que yo no sé hacer el agujero en el plado. Se lo voy a hacer ahora, más o menos. Donde yo creo que va a ir el enchufe, ¿no? O colocamos la placa. Vamos a colocar la placa de pie. ¿Sabes? Así yo veo a qué altura quiero el enchufe, porque el tubo es flexible. O sea, se puede ir por un lado para otro. Y le hago el agujero yo no sé cómo. Ya vosotros me decís cómo se hace realmente el agujero en el plado. Ahí no he puesto el aislante porque es que se me cae para abajo. Entonces, no me arraiga el problema. Pero hay que hacer el agujero antes de atornillar la placa. Si no, después el tubo queda doblado y no hay quien lo coja. Sí. Bueno, vamos por la placa. Como tiene el aislante, tiene hueco. Para meter la mano. Pero que el tubo va a quedar prensado. No te creas, ¿eh? Vamos a por la placa a ver cómo grabo, cómo hago esto. Y abre la cámara un poco generalizada. Voy a poner la omega para que marque la altura. Ya sabéis que no quiero el plado en el suelo. Así la apoyamos encima. Ahí. No cabe bien ahí. Bueno, la apoyamos aquí. Ahí no cabe bien en el último. ¿Es de malla? Ni idea. Toma. Yo no me la voy a poner. Tengo algo en el ojo que no es como duele. No, desde hace dos o tres días. Vamos a ver. Mano arriba. esto es un registro. No, vamos a poner una abajo ya primero. Parece que va a entrar a prisión con la manguera. Tío, venga, se lo acaban de batería. Uy, se me se va a caer rápido. ¿Ya? Joder, qué rápido. Se me mete un poquito más. Ahí, ¿no? Demasiado rápido, si no se nos va a caer. Eso no es demasiado fácil. Aunque es que los trenes están demasiado duros. Si, es que mira. Es que eso no es. Pero mira, tío, esto entra demasiado fácil. Es que me estoy sacando del bolsillo, por si yo tengo los equivocados. Tengo que repartir, si tengo que ir hambre. Bueno, pues ya está eso montado. Al fin. De hecho, creo que hay que meter el tornillo aquí también, ¿verdad? He metido los tornillos ahí. Digo verdad, como si pudiera responder ahora. Ahí. No sé si hay que meter más. Decidme vosotros también. Que yo, ya os digo, he mirado un poco los vídeos, pero ya lo he mirado hace tiempo, ni me acuerdo. Aquí trae unas marcas. Entonces, si no veo mal, la marca es exactamente el centro del panel. Entonces le voy a meter las marcas, tornillos. Pum, pum, pum. No sé cuántos tornillos hay que meter realmente. Voy a meter un par de tornillos más y ahora vemos con qué seguimos para acabar este vídeo un poquito más completito. El trozo arriba y cortarlo. Creo que voy a dejar los trozos para el final, porque... No, iba a decir, los trozos de esto hago eso, que va. Fijaos el mini trozo que es. No me llega. Ya veremos a ver cómo hacemos. Aquí, vamos a ver. La placa llega y cubre. Perfecto, por ahí bien. Este pico creo que lo voy a tener que cortar o pegarle un par de martillazos para que no me estorbe, creo. Porque esta placa va a venir por aquí así. Está la cosa ahí. Tiene que haberlo cortante con la radiada, pero bueno. Ya veremos a ver cómo cortamos eso. Un cortado de plasma. Decidme este trocito, a ver cómo proponéis vosotros. ¿Cortar un trocito largo y ya está o cómo hago yo? Y aquí supongo que quitarle el papel y solaparlo bien. Voy a llevar la mezcla esa de relleno o como se llame eso. Bueno, voy a meter los tornillos y ahora vemos. A ver si la profundidad la veis bien. Yo creo que sí. Sí, está bien. Fijaros. A ver cómo lo veis vosotros, la profundidad. Yo creo que sí está así más o menos bien. A ver, ahí. Pero justo para que entre la pasta, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, voy a seguir poniendo de abajo arriba. Listo. Así dejo esos tornillos. Ahí como lo veis vosotros. Y ahora os voy lentito para que veáis los tornillos que he metido. En medio se lo he metido en cada dibujo. En los lados que no hay dibujo, ¿vale? El dibujo lo tenemos también aquí, pero aquí ya no tiene nada que ver con la placa. Y aquí tampoco. Ahí no hay... Eso es si ponemos a menos distancia las omegas. Nosotros lo hemos hecho así y ahí lo veis arriba. Así que nada, voy a poner otra omegas más y así voy a poner otra placa más. Para ver el solape, cómo queda tal. Y ya vosotros me decís, si lo voy haciendo bien y sigo haciendo de la misma forma. Intentaré leer todos los comentarios que pueda. Ya sabéis que son demasiados, pero yo intentaré leerlos todos los que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Otro tramo. La idea yo creo que sería ir avanzando así. Le voy a poner todo el aislante. Así no tenemos el aislante expuesto aquí. O sea, no por el aislante, sino por nosotros. Estamos aquí con todos esos pelillos. ¿Vale? Sí, el último con el trozo de arriba. Que ya lo haremos también cuando empiece a cortar, empiezo también a zanjar el tema ese. En poco a poco, ¿vale? Que es la primera vez que toco una placa de pelotudo. Ayer la toqué para descargarla el camión y hoy la estoy tocando para montarla. Yo no he visto una placa de pelotudo en mi vida. O sea, sé que se usa como se usa más o menos por tema de vídeo. Pero yo nunca he estado en contacto con una. Y encima esta que es larga, pero un huevo de larga. Es peor de trabajar, hazme caso. Porque eso ha dado y uuuh, tambalea. Antes cuando estaba subiendo, subiéndola, venía así para acá y digo, uy, que se nos va. Y se parte rápido, ¿no? Se parte rápido. O sea que nada, vamos a poner esa placa. Yo creo que para el siguiente vídeo hacemos toda esta zona y la extracción. Pues necesito pintar este coche. Le queda muy poco y necesito la extracción. Entonces vamos a poner el extractor que está aquí. Temporalmente ahí. Que sí, se me ha mojado, tío. Me ha entrado agua y no ves. Entra agua por allí. Eso todavía tenemos pendiente también. Pedazo de extractor. Esto lo vamos a poner, aunque sea por el suelo, ahí. O sea, en lo alto de cuatro ladrillos, como yo lo tenía. Como está ahora. Aquí mismo, con los tubos. Aunque ya os digo, ese agujero lo tengo que hacer yo más grande. Porque el agujero, no, más pequeño. O sea, el agujero de salida del extractor es grande. Pero este no es el de salida del extractor. Este es el que absorbe el extractor. Porque en un futuro más hay extractor en el otro lado. Entonces será un agujero grande con uno pequeño. Pero bueno, nos apañamos temporalmente y ya le pondremos algo a modo de chapucilla temporal. Espero que podamos tener extracción. Bueno, lo dicho. Dos placas. Estoy de 10 al principio, una. Cuidado. A ver cómo lo veis vosotros. Voy a quitar esto. Esto. Ahí esa estaba rota. No era rota yo. Venía ya rota. O sea, la habremos rota al cargarla. La primera nos partimos un poquito. Pero bueno, ya lo prepararé con más silla, supongo. Y habré que quitarle esta. Ahí ya está. Supongo que se prepara bien con pasta. Yo no voy a tirar placa. Eso tenedlo claro. Bueno, pues eso es. Lisito. ¿Vale? Y los tornillos van más o menos a los mismos sitios. Y falta el trocito de arriba. A ver cómo lo veis vosotros. Pensad que la primera vez. Y falta el trocito de arriba. Y la esquina, eso. A ver cómo hacemos la esquina. Porque ya os digo que no podía pegar más el perfil. ¿Vale? Ninguno. Este sí, quizá un poquito más. Pero bueno. Ahí está el prolongación esa para que quede recto. Entonces aquí va a quedar como una especie de coñazo. Nunca no tiene otro nombre. Pero bueno. Pues así fluye esto. Mira, haces un modo por el cuarto. Vale. ¿Qué si eso eres? Eres un si eso, de verdad. Después tienes que te haga un canal. Te ves tú una leche. ¿Me llamo para eso? Hombre, para que lo vea como queda. Hombre, tío. Que si eso eres saborido. Iba a ver cómo iba a quedar atorgar a él. Con tu padre con la mano dolorida. Y que tienes a la tita despegada. La tita se me levanta. De sudor. Anda, anda. Pues nada. Aquí va a quedar el vídeo de hoy. Con esto. Y ahora tengo mejor fondo, ¿eh? Espero que haya gustado el vídeo. Ya os digo que no ha sido mucho avance. Pero ha sido el comienzo de lo que va a ser todo. Lo demás va a ser, pum. Pone, 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 pone ya sin parar. Y la extracción. ¿Vale? La extracción. Y también hemos dejado listo el techo de ahí dentro. Estará ya seco. Se pintó, se lució el otro día. Y lo siguiente que va a hacer mi suegro. Ya os digo, esas tareas se las dejo a él. Porque son tareas que llevan mucho tiempo. Y realmente en contenido es poco. Entonces yo prefiero irme haciendo otras cosas. Y él haga eso. Por ejemplo, el techo que ya lo ha hecho. Y las losas. O sea, deja que lo haga él el fin de semana. Si puede venir otra vez. Que haga él las losas. Y yo sigo haciendo otras cosas. Que es más avance. Pero necesitamos todo igual. Porque necesito, me voy a caer. Meter cosas en la caseta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos ya en la próxima. Yo creo que puedo tener vídeo para el jueves. Pues os espero. Es que lo necesito realmente. Porque quiero hacer eso. Para pintar este fin de como muy tarde. O el viernes incluso pintar. No sé. No sé. Un lío. Así que nos vemos ya en la próxima. Lo vemos. ¡Gracias!